Amigo, algo apasionado, triste por una mujer Que se ausentó de mi lado y me dejó aparecer De lo que te hayan contado, eso no tiene que ver Yo te he de seguir amando, mientras que tú seas mujer De lo que te hayan contado, de eso no tengas temor Si hay alguno interesado, soy el dueño de tu amor Toma esta llavita de oro, abre mi pecho y verás Lo mucho que yo te quiero y el mal pago que me das Que bonito par de ojitos, aquellos que están ahí De una vez yo me lo llevo, ahora que ando por aquí Toma esta daga de acero, traspasa mi corazón No seas ingrata conmigo, no me pagues con traición Me he vestido apasionado de él, pero yo pienso en volver Que ingratas son las mujeres, no saben corresponder Que que no sean las mujeres, no Crawl, no me pagues con traición Me he vestido apasionado de él, pero yo pienso en volver He vestido apasionado de él, pero yo me he vestido apasionado Que ingratas son las mujeres, no saben资